¿Cuál es el nombre verdadero de Dios? En el Islam, el nombre personal de Dios es Allah. El Islam enseña que Allah es único, perfecto, sin copartícipes y sin debilidades. La palabra Allah es el nombre de Dios que Dios reveló en el sagrado Corán. Es una palabra muy antigua, se conocía por los árabes aún antes del Islam y siempre se utilizaba para referirse al único creador del universo. Es una palabra no derivada de otras palabras y no puede convertirse en plural. El Corán dice que Allah es el mismo Dios que adoran los judíos y cristianos aunque es conocido a ellos por otros nombres. Los musulmanes no usan el nombre Jehová para Dios. Jehová es una conjetura de cómo pronunciar las cuatro letras conocidas como tetragramatón que se refiere a Dios en el Antiguo Testamento que no tiene vocales. La pronunciación real se perdió hace mucho tiempo por los judíos que en su lugar refieren a Dios usando la palabra Adonai. Por lo tanto es mejor usar el nombre revelado de Dios Allah y entender que nosotros los musulmanes, los judíos y los cristianos somos instruidos a adorar el mismo Dios.